¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo otra recomendación. Además, una propuesta de esas que me gustan mucho. El misterio del área de Descanoso, de Iván Gargú. Esta obra, que es una obra de misterio, como es lógico, en el título lo indica, es un thriller, es una novela negra, es un libro de investigación, aunque el autor dice que no es todo eso, sino algo más. Y estoy de acuerdo con él. Bueno, como veis, es un libro bastante voluminoso, más de 500 páginas, además en formato 16x23,5, que facilita bastante la lectura. Y no os asustéis por el número de páginas, porque es un libro que se lee bastante rápido. Y buena culpa la tiene precisamente su autor, Iván Gargú, que maneja bastante bien el dominio de la escritura, con una agilidad tremenda, y además, creo que es, sospecho que es, un gran lector, porque sabe manejar muy bien los tiempos, sabe cuándo hay que acelerar, sabe cuándo hay que frenar, y sabe cuándo hay que descansar. Es curioso, y no os desvelo nada, no penséis que os estoy haciendo un spoiler, es curioso que al final del libro vienen las habituales notas de autor que se hacen en este tipo de novelas. Y me resulta curioso cómo elige el lugar donde, bueno, parte de la trama, donde se desarrolla parte de la trama, que es un área de descanso. Él cuenta cómo va con su familia, con su mujer y con su hija, para un momento a descansar, salen de Valencia y para un momento a descansar, en un área de descanso, valga la redundancia, y pasa un momento de apuro cuando su hija se va a unos columpios que hay por allí. Y él lo reflexiona muy bien, que en cualquier momento el misterio te puede aparecer, y en una situación tranquila, aparentemente amigable, te puede encontrar con lo extraño. El misterio del área de descanso, kilómetro 27, primera parte. Primera parte porque el libro tiene, la historia se cierra, pero deja esa pequeña puertecita abierta que tanto me gusta, para dar pie a una segunda y a una tercera. Entre es difícil ponerse, yo lo he intentado. Es difícil ponerse en la piel de una mujer, siendo un hombre, y más de alguna chica joven, adolescente, en este caso una estudiante de veterinaria. Os voy a leer la sinopsis. Todo comienza cuando Sandra, una estudiante de veterinaria en práctica, descubre a su jefa destripando un animal en la mesa de operaciones. Ese es el punto de partida de una investigación que llevan a cabo para descubrir por qué, de repente, los animales se están muriendo de una forma extraña. Por otro lado, el ex inspector de la policía, Lorenzo Rubio, lucha contra sus propios demonios intentando saber cuál fue el paradero de aquellos niños desaparecidos precisamente en ese área de descanso. Las dos investigaciones confluyen y terminan donde todo empieza. El título es sugerente. Además, os puedo contar, sin desvelar mucho, que dentro de este libro hay un gran trabajo de investigación. Yo, por lo menos, he aprendido muchísimo del mundo de la veterinaria, de las enfermedades que a veces atacan a los animales. Me he puesto en la piel de algún que otro personaje, que eso es muy difícil, sobre todo en un libro de intriga o de misterio, donde, a priori, quizás no dé tiempo a trabajar mucho en la personalidad de los personajes. Iván Garbo ha conseguido precisamente eso, sorprender. Es un libro mío a tener en cuenta. Para ser el primer libro del autor, tengo que decir que me ha llevado una sorpresa muy agradable. Salvando las distancias, como es lógico, me ha recordado mucho a los libros de Susana Martín Gijón, concretamente al de Especie, que tiene que ver algo, o está relacionada, ambas tramas están relacionadas. Y, como digo, es un libro muy recomendable. El escritor, alguien me ha achivado, que ya está preparando rápidamente la continuación y la podemos tener en los próximos meses. Con lo cual, estamos de enhorabuena. En este libro, quizás al ser una ópera prima, encontramos detalles que a mí también me han pasado, por supuesto, y que no es nada malo, sino una característica que, a la larga, puede ser incluso entrañable. Y es que se nota la pasión por escribir. Este libro destila eso. Pasión, pasión, quizás por el género policíaco, el género negro que pueda tener el autor. Pasión por los animales, seguramente. Pasión por su hija. Vuelvo a recordar que los personajes principales son femeninos. Y un pupurrí de... No voy a decir de género, pero sí de situaciones distintas entre sí. Lógicamente hay misterio, hay miedo, hay situaciones bastante desagradables, pues la portada se intuye un poco, ¿verdad? Pero también hay humor, hay ironía, incluso hay escenas de seso. Hay dos partes bien diferenciadas, por lo menos desde mi punto de vista. La primera de ellas es más tranquila, más desenfadada, más construida como a fuego lento. Y la segunda parte del libro, desde la segunda mitad en adelante, prevalece la tensión, la angustia por momentos, y un ritmo vertiginoso. Enhorabuena para el autor. Para mí ha acertado bastante y recomiendo el libro porque merece la pena echarle un vistazo, sin duda. Para finalizar esta reseña, quiero destacar tres cosas fundamentales que para mí son las que más me han llamado la atención. La primera, además de ser una novela negra, además de ser un libro de intriga, es un gran trabajo de investigación e incluso nos pone delante situaciones que conocemos o que hemos vivido. No voy a hacer spoiler, insisto, pero por ejemplo, me ha sorprendido ver una referencia grande a un caso que ha pasado a la historia en cuanto al misterio en España, que es el caso del niño desaparecido, el niño de Somosierra. Bueno, un accidente con un camión, un ácido que al parecer acaba con la vida de un pequeño, volatilizándolo, se comenta aquí. Es solo una de las muchas alusiones a historias reales y es un gran trabajo de investigación que incluye, por supuesto, todo el tema médico, veterinario y en cuanto a enfermedades de animales. Yo he aprendido mucho, realmente. La segunda cosa que quiero destacar es que es una novela adictiva que engancha y en ocasiones divertida. Es muy difícil conjugar esos dos ámbitos y que quede bien. Y Iván Garbo lo ha conseguido. Y por último y no menos importante, yo me tengo que fijar en eso, yo soy lector de novela negra, lo podéis ver por aquí, al final todo cuadra. Esas historias, esas tramas o subtramas están tan bien ilvanadas que al final todo cuadra. Y no es tan fácil, y no pasa en en todos los libros que nos imaginamos. Por mi parte, darte la enhorabuena, Iván, si ves esta reseña, recomendar este libro, por supuesto, publicado por Círculo Rojo. Me encanta que sacamos libros de esta temática y también escritos como El misterio del área de descanso. Esperamos la segunda parte, pronto la segunda, la siguiente. Un abrazo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!